¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! Este mes os he llevado a tienda, os he enseñado algunos planes que se hacen en Estados Unidos por Halloween o en otoño o así, pero todavía no me había llevado a Target porque prometí que lo haría y se me ha ido haciendo bola y todavía no os he llevado. No os olvidéis de suscribiros al canal, de darle un like a este vídeo y sobre todo de compartirlo. Y nada, que feliz Halloween y vamos a ver qué encontramos. Acabamos de llegar al parking de Target, es ahora mismo 24 de octubre, o sea, queda exactamente una semana para Halloween. Vamos a ver qué nos encontramos. Aquí entramos a la tienda. Mirad, esta es la zona que tienen como de 20 duros. Esta es la zona más barata, mirad, cuestan cada una 3 dólares. Aquí tienen estos cojincitos de recoger manzanas, lo de las calabazas. Aquí cosas súper baratas para el trucotrato de los niños y también algunas cosas de decoración como estos arbolitos, los cubitos para el trucotrato. ¿Veis? Tienen un montón de cositas así como para niños, para meterles las bolsas de Halloween. Tienen también estas bolsas. Aquí varias cinturitas para pintar a los niños y también súper bien de precio. Cuestan un dólar cada uno. Ahí se queda la zona de los 20 duros. Voy a ir a una zona que crean solamente para Halloween, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero ahora supongo que estará y os la enseño. Es que no me acuerdo del nombre. Y esa es donde tienen todo. Tanto la decoración, los disfraces, las cosas de casa y comida, todos los chocolates de todas las marcas, la versión de Halloween. A ver qué nos... ¡Uff! Está todo lo de Navidad. Mirad qué barbaridad. No sé si estará lo de Halloween porque esto ya es Navidad. Dejadme un súper like y escribid en los comentarios si queréis que os enseñe todo esto. Y aquí está Halloween. Mirad, empieza aquí y son todos estos pasillos y tienen pues desde pilas con montones de chocolates con la versión de Halloween. Mirad estos letreritos que monos para el otoño. Luego tienen estas bandejitas, un montón de utensilios para hacer lo de las calabazas, supercubos enormes, que son muy típicos no solo para los niños, sino que las empresas. Ahora ya con el COVID no sé por meter toda la mano en el mismo sitio. Pero son bastante típicos que los restaurantes o en los sitios de uñas, en un montón de negocios, en la empresa en la que trabajaba yo en Chicago, en la entrada ponían un bol de esos con un montón de chocolates y de treats para el truco trato. O sea, de chocolatinas, de dulcecitos, de chuchería. Y era muy típico, pues eso, que a la entrada y a la salida, igual que en España pues tienen caramelos y cosas así, ellos ponían un cubo de estos o similar cargado de chocolate. Todo como para fiesta, para hacer fiesta. Mirad esto qué gracioso, que es una gofrera con la forma de calabaza, super mona y pequeñita. Aquí tenemos platitos, diferentes tipos. Mirad el chocolate con sabor a canela, esta es la primera vez que lo veo, qué gracioso. Mirad la marca Pirex, esta que es muy famosa aquí para los tuppers, no sé si estará igual en España, no sé, pero aquí es como muy famosa. Ha hecho su versión también de tupper de Halloween, hay manteles de usar y tirar y un montón de platos. Las típicas bolsas Ziploc, también de usar y tirar. Y mirad aquí un montón de disfraces, todo esto disfraces. Aquí también más disfraces. Está chulo, ¿eh? De chocolates, chocolatinas, dulces, bombones, de todo esto tienen un montón de tipos. De hecho, te puedes encontrar bolsitas pequeñas o sacos grandes, o sea, sacos no, pero bolsas bastante grandes, tipo esto. Esto de chucherías es como un saco, vamos, porque una bolsa de chucherías yo no me he comprado así en la vida, pero vamos. Que eso, que hay tamaños más pequeños, tamaños más grandes y puedes comprarlo solamente de una marca, rollo KitKat o un mix en los que se unen varias marcas y te venden, pues eso, un remix de varios tipos de chocolatinas. Esto que lo compraba yo en verano para los campings, pues ahora lo han sacado con el pumpkin spice y con la forma de calabaza. Y estas son las bolsas que os digo en las que varias marcas se unen y hay diferentes tipos de chocolatinas y de chucherías. Por ahí viene Pau disfrazado, un like a este vídeo si os acordáis de Pau el año pasado en este mismo target enseñando cosas de Halloween. Y mirad, todo esto lo tienen de pinturitas y es muchísimo más económico que en otras tiendas. Por ejemplo, esto pues un dólar, estas redonditas tres dólares y por aquí tenemos más disfraces, ¿no? Sí, un montón. Esto también es muy común en Estados Unidos y es que incluso antes de que lleguen las fiestas ya tienen cosas en oferta. Mirad, estos M&M's que curiosos, creo que es la primera vez que lo he visto que llevan como los crispy de chocolate por dentro. Estos también son M&M's de Halloween, estos los compramos el año pasado en estos tres colores súper graciosos y los tiene tanto de chocolate solo como estos con el cacahuete por dentro. Estos son de chocolate con leche y estos eran de crema de cacahuete. Estamos hablando Pau y yo que creemos que el año pasado había todavía más cosas. No sé si es que porque queda una semana y como os digo, este lleva varios meses puesto. Igual he venido tarde y muchas cosas ya están agotadas. Pero el año pasado, por ejemplo, los M&M's que os acabo de enseñar estaban también como en fluorescentes por la noche o algo así que de estos que se encendían. También había Gipcat que este año no estamos viendo. Había... Yo creo que había más cosas. Hay muchos productos como este que siguen siendo del mismo sabor. O sea, este es de fresa, no ha cambiado nada. Pero crean su packaging, o sea, su bolsita está esta versión Halloween. Por ejemplo, también estos chocolates han creado su bolsita versión no Halloween, pero versión otoño. Mirad esto que ha encontrado Pau de Navidad que pone Santa, lo he intentado. Y si lo pones para arriba... I believe. Dejadnos en los comentarios si queréis que grabemos el tour por Target de Navidad antes de que las cosas vuelen. Porque ya veis que de Halloween hay muchísimo menos que el año pasado, ¿verdad, Pau? La verdad es que el año pasado había un montón. O sea, había un montón de pasillos. Este año hay... Hay solo tres. Y ahora está mezclado con Navidad. Y ahora hay muchos más de Navidad. Mirad, de perrito hay todo esto de Navidad. Qué monada. Mirad este chaquetón con esto así de borreguito. Mirad, otras majas que cambian sus cajas y sus packaging para Halloween son esta, que es como una galletita de queso que comen muchísimo los niños. Y esto, pues, cheto, lo de toda la vida. Mirad lo que he encontrado. Los que lucen en la oscuridad. Los emaneos que lucen en la oscuridad. Justo antes de las cajas que están allí al final, tienen esta sección que se llama Encuentra los favoritos del otoño. Y tienen un montón, un montón de chuchería. Y como digo, mirad las bolsas qué tamaño tienen. O sea, no es que sean pequeñitas. Mirad, estas son de las que os digo que se juntan varias marcas y te sacan un mix. Incluido el saco tiene algo de Halloween. Antes que os he dicho que no había KitKat, ya hemos encontrado KitKat en otra zona y estos son los que lucen en la oscuridad. Mirad los KitKat verdes. Dejadme en los comentarios si vosotros habéis visto KitKat de este tipo alguna vez. También tienen cosas sanas como estas pipas de calabaza asadas. O aquí, bueno, justo esto no es sano, pero son palomitas con especias del otoño. Aquí también como frutos secos con especias del otoño. Granola con especias de calabaza. Por supuesto, no podía faltar la sidra de manzana. Y aquí en tamaño garrafa. O sea, enorme. La otra que os he enseñado ahora mismo era más pequeña. Y esta es la sección de decoración que os quería enseñar. Pero como veis está todo lo de Navidad. Y aquí tienen esta estantería con lo que ha sobrado, supongo, del mes de octubre. Tienen este cojín enorme. Y aquí abajo esta calabacita que me parece súper mona, así como en mimbre. En la zona de ropa de niño tienen desde chándal, pijama, vestidos... Tienen un poco de todo también para ir de Halloween. Igualmente en la zona de bebé tienen ya cosas de Navidad, pero también tienen este pijamita súper mono. También tienen un montón de cosas ya para acción de gracia. Estamos ahora mismo en la zona de los piensos de... Bueno, en la zona de comida y accesorios para perros. Y mirad, tienen una zona solamente para ellos de Halloween. Todo esto de aquí. Supongo que no solo el sabor, pero también el aspecto es importante. Y aquí lo tenéis naranja y negro. Y aquí las bolsas, que como no te des cuenta de esto, que es para perros, las puedes confundir con las bolsas que os he estado enseñando todo este rato. Incluso para los gatitos tenemos esta casa de Halloween para que entren y salgan. De estas que pueden arañar. Y antes de irnos de Target hemos venido a la zona de comida porque teníamos que coger leche y un par de cosas. Y he visto un par de cosillas de comida, así que también os las voy a enseñar. De comida me refiero no de chocolate y dulce, sino de comida normal. Por ejemplo, he venido a coger leche y está mi misma leche con sabor a... especiado de calabaza. Y esto son cosas que aunque os hice un vídeo de supermercado normal con todos los productos que tenían de calabaza en el Trader Joe's, ya os dije que ese supermercado tiene como mucha marca blanca y no vende otras marcas. Y aquí sí que hay marcas, así que os voy a enseñar lo que me vaya encontrando también. Por ejemplo, aquí en la nevera, esta es la marca que yo suelo comprar de leche. Y está el café frío este con sabor a pumpkin spice. Aquí igual tienen esto que se lo echa a los cafés y a las bebidas, así, con sabor a tarta de calabaza. Y ahí al fondo creo que es otro, pero con sabor a caramelo. Este es otro producto de otra marca, sin leche, o sea, es con leche de almendras. Y lleva lo de la tarta de calabaza. O sea, tienes un montón de marcas para elegir el producto, un mismo producto, el mismo sabor, pero diferentes marcas. Target y en general todos los supermercados tienen una gran sección de tarjetas de estas de felicitación y, por supuesto, también tienen de Halloween, aunque esto sí que es las sobras de todo lo que han tenido, porque han tenido muchas más. Ahora ya han puesto todo este panel de Navidad y normalmente, o sea, hace un mes todo esto era de Halloween. Aquí tienen esta mini sección para acción de gracia.